Hola a todos y a todas las semillas estelares, soy Laura Gómez desde Medellín, Colombia. Bueno, yo tengo algunas ideas, digamos que podemos hacer para elevar un poco la energía y se tomen en cuenta como nuestras decisiones y que lo hagamos como algo demasiado firme y certero, pero entre todos unidos, ¿cierto? Como he dicho en otros videos, siento que primero nos debemos unir los que estamos despiertos para después tratar de ver cómo es posible unirse con el resto de las personas que aún digamos no están teniendo en cuenta la dimensión de todo lo que hay detrás, ¿cierto? En el video pasado que quería hablar de la federación, opinando pues como toda la situación, según el video, pues el primer video de Gosha de la federación, resulta pues que acabo de ver el último video que subió de las reuniones que tuvo con Alenín, Naishara, Aneka, Saru y Kalel. Pues me baso en ese video, ¿cierto? Porque no encuentro otros canales donde hablen pues más específicamente así como en una conversación como en ellos y en el de Robert. Entonces este video está oculto porque la idea es que todas las semillas estelares empecemos a conectarnos. Entonces pues yo tengo ideas, pero todavía no sé de qué manera pueden ser. Entonces si alguna de ustedes puede completar esas ideas, se los agradezco. Es como para tener un grupo en el que nos podamos hablar semillas de todas partes, de todos los países y comencemos como a tener ideas para impactar, empezar a impactar en la sociedad, ¿cierto? Todos somos núcleos, todos somos centros de un círculo y podemos ponernos de acuerdo para hacer algunos decretos y decidir que no queremos intervención de vibración negativa y queremos que tengan en cuenta, digamos, las experiencias negativas que podamos tener según las emociones, ¿cierto? Lo que no tienen en cuenta ellos con nosotros y que aquí como que cualquier raza puede tener la posibilidad por su tecnología y digamos como por su control emocional de intervenir como en lo que le parezca y es también porque no hay ninguna unidad grande que se conecte de verdad acá en la tierra, como que alguien que tenga voz y voto, no necesariamente tenemos que estar visibles al mundo, sino como que sea una red secreta conectada, pero en todo el mundo, ¿cierto? Entonces voy a empezar a hablar como el proyecto de 1, 2, 3, por mí significa como empezar a sembrar en casa, empezar a composar, tener filtros de agua, unas enseñanzas básicas que nos hacen disminuir, digamos, la dependencia a ese sistema que nos quieren implementar y que nos han implementado siempre y que podamos hacer una cadena de favores y unirnos. Yo apenas estoy montando la estructura, esto es demasiado teso, digamos como que subir videos y hacerse, pues a querer hacerse entender y expresar pues como lo que haces para que realmente se haga realidad como esa unión grande que necesitamos hacer, conectarnos todos, o sea, no sé en qué programa, en un grupo, donde cada uno podamos hacer encuestas y votar cada uno por lo que, hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que eso va a ser, digamos, un poco difícil al principio de que todos queremos opinar en una misma situación, pero poco a poco podemos manejar una estructura como para comunicarnos y conectarnos entre todos y mirar qué vamos a hacer a la misma vez para hacer una manifestación y una realidad grande, en la que pues constantemente podamos estar produciendo un cambio. Entonces, yo estoy estructurando el proyecto, se llama, bueno, el de 1, 2, 3, por mí, para para que se pueda conectar con todos, para que se pueda hacer una cadena de favores, ¿cierto? Entonces, porque yo siento que la manera en la que podemos revolucionarnos es siendo autosostenibles, yo no pienso que haya una mejor revolución en que tú mismo seas el alquimista, en el que tú mismo, tú domines los elementos, en el que tú mismo puedas sobrevivir por la propia energía que tú haces y no depender más de ello. Siento que esa es como una solución muy viable y que podemos multiplicarnos y hacerlo. Si alguno de ustedes, Semillas Estelares, tienen alguna idea, empecemos a escribirnos, yo voy a empezar a leerlas, voy a empezar a conectarnos, los que son de ese país, los que son de ese, cada uno que vote como por un líder, como para escalarnos y que cada uno lleve información y así, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que invertir esa pirámide donde todos nosotros estamos abajo y hay alguien siempre manejándonos, pues nosotros tenemos que estar desde abajo, empezar a manejar la situación y empezar a hacer como esa unidad de vibración que se va extendiendo en una sincronía. Entonces, bueno, ahí dejo las ideas al aire, siento que tengo que subir todos estos videos ya, que no puedo esperar a que pueda perfeccionar las cosas, sino como que empezar a hablar con ideas. Este video está oculto, recuerdenlo, está oculto, ustedes tendrán el discernimiento de compartirlo a los que ustedes crean que son semillas estelares y están dispuestas y están de acuerdo como que empezar a tener ideas para unirnos y empezar a hacer cosas que revolucionen y empezar a impactar nuestro centro y nuestro círculo social. Bueno, les mando un abrazo y bueno, les estoy comentando, voy a poner un link de la página que estoy creando y un, dos, tres, por mí, como para que la investiguen, es un borrador, es algo que yo quisiera que estuviese en cada país, como que las personas puedan entrar a descubrir pues cómo es la verdad y cómo lo que hay que estudiar y en lo que podríamos conectarnos. Pues ha sido muy difícil para mí volverme a conectar con la tecnología, mirar qué podemos hacer, pero siento que esta es la única herramienta que tenemos para conectarnos, ya que va a ser difícil el reunirnos o protestar o marchar, que es algo revolucionario, pero no es más revolucionario que empezar a dejar de jugar el juego de ellos y empezar a aceptar todas las distracciones y las tentaciones que nos brindan y nos dan a la mano. O sea, lo que hay que hacer es rechazar todo y empezar a ser autosostenibles, formar comunidades, los que ya estén preparados, digamos, los animales, esta analogía es muy importante. Los animales también son seres que reencarnan y ellos no tienen un celular, ni tienen esa capacidad de conectarse como los humanos. O sea, ellos no pueden estarse una vaca mandándose mensajes con un caballo y diciéndole como que nos están matando, estamos mamados, como que nos están torturando, estamos mamados. Entonces, miren, realmente no nos quejemos de todo lo que los otros superiores a nosotros nos hacen, porque es que nosotros aún lo seguimos haciendo con los animales. O si nosotros no los hacemos, si ustedes son semillas que ya son personas que respetan a otros seres vivos y están en esa conciencia de respetar tu entorno y estar en sincronía con los otros organismos vivos y la naturaleza. Entonces, por lo menos tratar de impactar a los otros sobre eso sin juzgarlos, ¿cierto? O sea, tratar de impactar sin que señalar un enemigo. Empezar desde adentro nosotros y podemos hacerlo con eso. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser, digamos, como que seres de luz, terapeutas o guías. No. Nada más con lo básico, o sea, suplir tus necesidades básicas. Comer, sembrar, el agua, hay sed, tener filtros, cuarzos. O sea, empezar entonces nosotros a ser alquimistas y a dirigir nuestras propias necesidades básicas, porque realmente pues no necesitamos más para vivir que simplemente vivir en coherencia con nuestro entorno. Entonces, bueno, ahí les dejo la página. Si a alguno se le ocurre algo, va a dejar mi correo para que me escriban, me digan cómo ven la cosa, que el programa saben de dónde podamos, digamos, cada uno inscribirse y cada uno ver la información de cada semilla, ir multiplicándonos y tener discernimiento de a quién vamos a compartirle ese mensaje para conectarnos. O sea, de otros canales y otros videos que ustedes vean de gente comentando que ustedes creen como que, bueno, esta pelada está preparada como para conectarnos y ser nuestra propia federación terrestre y empezar, ¿cierto? Yo por decir, comprendo que la federación, digamos, esté en un nivel donde tal vez no tenga las emociones ni sepa muy bien cómo es encontrarse aquí de esta manera, por más que lo analice desde afuera. Quiero tratar de comprender eso, pero quisiera más que la federación terrestre, o sea, todas las semillas estelares, seamos los que comandamos nuestro propio planeta, que en esos momentos estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, lo debemos resolver nosotros. Nadie que esté por encima, jugando a el que sabe, jugando a que podemos llegar hasta un límite horrible para saber quién somos, o sea, para saber hasta dónde podemos llegar. No, yo pienso que, yo creo que hasta aquí es donde podemos demostrar que llegamos, como que ya no queremos más control de gente ridícula, incluso siendo extraterrestres, que no sé si sube su ego o su capacidad de curiosidad para saber hasta dónde otra raza puede llegar, pues no sé. No tengo un buen discernimiento porque no estoy desde ese punto de vista, pero, o sea, si yo fuera un extraterrestre, estaría, no sé, investigando otras cosas sin tener que involucrarme mucho, como en el sufrimiento de otras razas, pero, bueno, creo que ya hablé suficiente de la solución. Un abrazo y, bueno, espero que podamos conectarnos de verdad.